LUCIVO NO VENDO LAS PADAS ÚNICAS Y DE CALIDAD QUE NO TE ENGAÑES Y TE HAGO YO CON SOLO UNA AL DÍA YA ME VE OSCAR FUENTE PIDIENDOL EXCESOS AL RESTO DE MINISTROS AL TERCE DÍA DEL MES OI 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 OO AH ME VE OSCAR FUENTE PIDIENDOL EXCESOS AL RESTO DE MINISTROS AL TERCE DÍA DEL MES AH ME VE OSCAR FUENTE PIDIENDOL EXCESOS AL RESTO DE MINISTROS AL TERCER DÍA DEL MES AH ME VE OSCAR FUENTE PIDIENDOL EXCESOS AL RESTO DE MINISTROS AL TERCER DÍA DEL MES BRAVO Yo creo que tengo Esto A mi en lo personal me huele Me huele a que Como consiga mover esto bien Por lo que sea Esta se va a viralizar Es que Por Me huele A ti no te huele Ya no es ni por monetizar Sino por compartir No te voy a engañar Ay pero es que es arte Te lo juro Me he viciado mucho A hacer canciones de mierda Igual con lo del Dallas Es el de los La Escuchaste la La de La de Te lo de Me gusta comprar Lo de Lo de Lo de La de No es No es El Lo de No es Que No es Lo de 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 Hay una de Que pillé literalmente un tweet De la chica esta La Nimu Y dije Quiero pillar solamente su tweet Y a ver que cojones hace El bot Pues te vas a reír Te vas a reír pero Sabes que he ganado suscriptores Con la tontería Gracias a estas canciones Y llevo tres días haciéndolo Y llevo un montón de visitas Hay canciones con ciento y pico visitas ¿O no tienes trabajo que hacer? A menos que te pagas Te vas a dejar Bueno, mejor te vas a romper un libro Porque eres malo que la tierra O sea Esto Esto está siendo mágico Está siendo mágico Porque claro Estoy pillando Estoy literalmente pillando Noticias o tweets O cosas así Y los estoy haciendo música ¡Ey! ¡Ey! La acepté al final No, pero te lo juro La mejor invención de todas El Suno Fíjate Si me Si Si me Si me da redito Vale Si me da algún tipo de redito Me replantearía Muy fuerte El pagar el Suno Lo va en coña Yo creo que se puede sacar mucho de ahí Ok, tranqui Páselo bien Hola Septimel En lo personal Han cambiado cositas Está bastante Se sigue viendo un poco Como un juego de 2007 Pero Han cambiado bastantes cositas ¿Tú jugaste en la Alfa Vendí uno? Vale Vale, entonces Los cambios de De nivelación Y demás Entonces ya te lo sabes Vale, vale, vale Pues escúchame Si te quieres instalar esto Y hacemos alguna cosilla juntos Bienvenido sea Que yo me voy a tomar un descansito Que Ah, estoy por Discord Por si te renta Por cierto Vale Vale, vamos a Ir para allá Vamos a comer Primero Estoy Eh Me he quitado Lo de La Luna de sangre Eso sí Hola Hola Por lo que te estaba diciendo Me he quitado lo de La luna de sangre Porque Nunca me terminó De convencer a mí ¿Sabes? Tengo un amigo Tenía un amigo Yo que estuvimos Jugando todo ¿Sabes? Lo que había metido Nuevo Los cambios Eh, no está mal Para empezar Le falta cosa Pero está bien ¿Sabes? Sí, sí, sí Va más fluido Voy a Voy a aprovechar Y ver si El audio Está bien revelado Hábleme Si te hagas que lo hablo Lo hablo como un pato Perfecto Vale, es que Es que claro Como Tenía todo puesto Para el servidor De roleplay Pues Cada vez que Me cambio cualquier Chuminada Tengo que Volverla A programar Todo Bueno, programar Configurar Ya Eh, pues ya te digo Le estoy dando Una oportunidad A la 1.0 En teoría Sale En un lapsus De un mes Esta es la beta Sí Y Y Y me aventuraron Porque es la El 1.0 Eso quiere decir Que los siguientes Cambios No van a hacer Como las alfas ¿Sabes? Sí Que no sé Si te acuerdas La época De las alfas Eh Gente Alfa nueva Guau Voy a jugar Con mi No, no, no Tu partida Sí Bueno, a ver Tu partida Yo me hacía Una serie Por alfa O sea Me hacía una serie Y cuando Me enteraba Que ya estaba Por hacerse La siguiente alfa Dejaba de jugar Porque si no Sabía que me iba a quemar Ya Buah Cuando jugué La alfa 21 Lloré Tío Lloré mucho Porque dije Chale Me estás diciendo En serio Que mi forma De farmear niveles Ya no sirve De nada De nada Yo que me dedicaba A hacer un túnel Para abajo Tío Para mejorarme Los picos Eso no Oh no Un viejo Un No contabas Con que tuviera Un Eh Vaya puntería De mierda Tengo Ahora sí Pero está bastante Guay La verdad Me he hecho Ahí un mundito Full Tranqui ¿Sabes? Sí ¿Estás dentro de los cambios Entonces del 1.0? Sí Vale O sea Sabes el cambio De la luna de sangre Y todo eso Sí He estado Puebando Hace dos días Con un amigo Nos pusimos Nos pusimos en modo God Y miramos todo Porque somos Juegos Luego hemos jugado Unos mal Después Y no nos convenció Mucho tampoco Lo de luna de sangre Ya Yo por eso La he quitado Porque O sea Ahora es más Juego de De tower defense ¿Sabes? Como digo yo En cuanto llegue La luna de sangre Estate toda la noche Sobreviviendo Ya no es una horda Con lo cual dije Pues entonces la quito Eh Si La gente Se anima A entrar en la partida Hacemos una base La vamos ampliando En plan guay Hacemos almacenes Y Y Y Y ya A partir de ahí Vamos a ir haciendo Pero no me voy a complicar La vida Porque No termina de merecer Mucho la pena Complicarse la vida He hecho lo que hice En la Alfa 21 ¿No es? Que es poner El día jodidamente largo Para Tener una complicación Al menos Que sea Los recursos ¿Sabes? Si Porque he dicho Vale Si Si quito la luna de sangre Y pongo los días normales Eh Lo que Lo que me va a pasar Es que va a llegar un momento En el que voy a poder Farmear Muchísimo material En cualquier momento Entonces he hecho Que Cada día Real de juego Dura dos horas reales Claro Para Obligarme a Explorar Ya Porque es que si no Con el funcionamiento Original del juego A ver Es aquí Si Es aquí El funcionamiento Original del juego Literalmente En En el horario Que te pone Se regeneran Todo el luto En lo que En lo que En lo que Haces Una vuelta Ya Eso es verdad Entonces ¿Qué he hecho? He creado un mapa Muy grande Y ahora me obligo A moverme No está mal Es mal idea El tema Del cambio De los Vendedores Me mola Porque antes No tenía Muchos sentidos Era como Oh mira La doctora Oye Que me hicieron Vendedores Es que no tengo ¿Cómo que no tienes? Pero eres La doctora ¿Qué sucedió? ¿Sabes? ¿Qué? En la En la Alfa 21 Me salió Un comerciante Me acuerdo Al lado De una ciudad Y fue Fue curioso Cuanto menos Porque Encima Claro En esa Sí que tenía Activada La luna De sangre Y yo Lo que suelo Hacer Es hacer Una base Al lado De cada Converciante Gracias Como yo Es que Es lo más lógico Sí Entonces Yo Y había En ¿Cuál era? Creo que Fue en la 20 En la 20 Intercomuniqué Todas Con Un camino Con camino Por arriba Con sus Respectivos Tal Para que no Lo tienen Los zombies Estuvo muy Guachi La verdad Yo es que Este tipo De cosas Me 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 la ponen Feliz Las cosas Como son Que por cierto Septy Coméntame ¿Tú sabes Quienes estaban Arriba Ayer? Arriba Ayer ¿Te refieres A la noche? Sí En la colina En la colina De arriba En la colina Más o menos Porque Uno de los Que estaba Ahí arriba Fue Fue El que Disparó Porque Lo tengo Grabado El que Nos Disparó Arriba No No Fue Uno de Los Nuestros Fue Uno de Los Nuestros Ahora Entiendo Pues que Me estaba Disparando A la Cabeza Claro Claro Es que El caso Es que Fue Uno de Los Nuestros Si Si Iba En full Chill De Esta Gente No Si No El Que Capturamos Si Me Disparó En El Sombrero Y Yo Escuche Que Se Rió Y Yo Le Disparo Rápido Para Asustarlo Y Se Es que Se Escondió Todo el Rato Ya No Salió A Somos Más La Cabeza Ya Literal Literal De hecho Yo Pensé Que Se Había Caído Luego Es Verdad Que Si Tuvo Un Fallito Lo Típico Que Se Le Debió Caer Ah Vale Si Si Entonces Tiene Sentido Vale Vale Y Aún Así Él Aclarándome Que Siguió Porque Sabía Que Estaba Ya Atrapado Si Si Es que Debíamos A Pillar Si Si Pero Es que Ya me Jodería No Aparte Que Salió Mal El Arresto Que Aún Así Por Suerte Chaval Me Gusto Que Tuvo Paciencia Yo También No Me Puso Loco Porque Para Que Es la Primera Vez Yo No Me Voy A Que No Lo Que Estaba Pasando No Lo Que Solamente El Error Que Hice Yo Es Normalmente En Otros Lados Es Así Pero Claro Lo Hice Al Revés Pero Ya Hasta Se Arregló Entre Él Y Yo Nos Lo Arreglamos Rápidamente De hecho Cuando Le Lleven Caballo Que Tú No Puedes Correr Si Estás Posado Tuve Que Quitárselo Para Poder Cabalgar De Verdad El Puso El Mede Que Sigue Teniendo El Esposo Eso Es lo Que Me Locos Si Un Poco Igual Que Yo En Verdad Yo Estaba Dispando Al Lado O Lejos De Ellos Yo Si Que Es Cierto Que Me Cargado Uno Yo Dejé Uno Cojo Yo Dejé Uno Cojo Y Lo Dejé Ir Yo En Cuando Me Dejaron Con Un Cuarto De Vida A Mi Dije Voy A Matar Ya Es Que De De Que Que Dejé Cojo Que Fue Gracioso Pero Yo Tenía Mucho Sueño Tío Yo Tenía Mucho Sueño No Estaba Con La Cabeza Muy Si No Ya Lo Entendía También Es Que Me Fue Muy Gracioso Que Los Únicos Que Estuvimos En Pie Fue Tú Y Yo Y Fue Muy Bonito Eh Fue Muy Bonito Que Justamente Los Únicos Que Se Quedaron En Pie Casi Fue Casi Fueron Los Tres Militares Porque El Derek El Derek Cayó Porque Me Protegió A mí No Ya Y Yo Cubrí A ti Como A Eli A la Marsha Lo Intenté Pero Es que Cruzaron Muchos Tiros A la Vez Yo Estaba Buscando El Cuerpo De La Marsha Pues Mira Alguien De Los De Bandidos La Había Metido Detrás De Un Árbol Qué Hijo De No Pero Que Porque Ella Estaba En Medio En Medio En Medio Del Tiroteo Y Fue Alguien Y La Dejó Ahí Pero La Dejó Visible Para Nosotros No Para Ellos Así Que El Que Lo Hizo Lo Hizo Bien Si No Fueron A Matarnos El Tipo No Decide Tampoco No Le Quitó Nada Es Que Normalmente Robas El Dinero Pero No Ni Eso A Tiempo Y Nos Mates A Mí Solo Me Quitan El Sombrero Y Nunca Me Dieron No